Ya se va el bochinche, hoy nadie me aguanta La que tanto pedía, la nueva te la canta Esto se baila como arriendo un toro ¡De la bala! ¡Qué estáis, qué estáis, qué estáis, qué estáis, qué estáis, qué estáis! Ponle, ponla, ponle, ponla, ponle, ponle, ponla, ponle, ponla, pon la rumba que se da Ponle, ponla, ponle, ponle, ponla, ponle, ponla, ponla, ponla rumba que se da Y hoy yo quiero disfrutar y toma otra vez Rumba con mis panas y una chamba que ya me voy a amanecer No importa si queda loco, yo dejaré de tomar Cuando sea 30 febrero Y ella pedía toma, vamos dale, pues toma Y ella pedía toma, vamos dale, pues toma Y esa es, 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 y esa es Quiero más tímida, quiero más tímida, quiero más tímida, quiero más tímida Póleme, pónleme, 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 pón la lomba Y donde están los que quieren pasar la Pino Y ya llegaron los chamitos que van a poner tu activo Así que mueve bien la cadera Y este ritmo si se te pega Ya llegamos a la nueva escuela Solo escucha como esto suena Ya llegó la nueva Y nadie la frena Muevelo, 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 dear Muevelo, 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 bien Esto se baila en el país, en el mundo entero Estamos activos Alejandro y los Marreros No quería chance y no va a parar Se activó la fiesta pues nos vamos a vacilar Que se van pa' Europa, que se van pa' Asia Y a de Julia que están viejos pa' la gracia Quiero matar, quiera matar, quiera matar Quiero matar, quiera matar, quiera matar Ólele, 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 ólele Ólele, 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 ólele Ey, ey, ey La no es quien la tiene Se siente en el corazón Para así poder llegar a una nación Oye bien Te lo dicen los Marreros Dímelo Alejandro Montana Ronnie Music produciendo El productor más completo que he visto Ey, subiendo más que el dólar Aturdidos